Dios te bendiga, hoy traigo un breve mensaje que es para todo creyente que ha aceptado a Jesús como su Salvador y ya camina en los caminos del Señor. Para esto vamos a leer en Mateo 28, 19 y 20 y dice Por tanto, y hacé discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pues bien, así como Jesús dijo ahí en ese mandato, una vez que ya tú comienzas a caminar en los caminos de Dios tú comienzas entonces a nutrirte de la palabra, a ir aprendiendo de la palabra y ya cuando lleva un tiempo ya nutriéndote de la palabra, es necesario que tú comiences a soltar la palabra Muchos de nosotros cuando comenzamos a caminar en los caminos de Dios pensamos como que la palabra del Evangelio simplemente tenía que llegar a nuestra vida y que nosotros tenemos que guardarle y atesorarle y quedarnos quietos y cuando tú te quedas quieto después de recibir la palabra entonces viene un confort del cual tú no quieres salir entonces viene la quietud y cuando digo que tú no quieres salir de ese confort es que te acomoda porque cuando la palabra llega a ti y tú no comienzas a soltar la palabra tú no comienzas a predicar la palabra en tu entorno y ir más allá porque de la misma manera que la palabra llegó a tu vida de la misma manera tú debes soltarlo déjame decirte que mientras tú estás sentado mientras tú estás en tu confort por segundo hay personas muriendo en este planeta hay personas que se están perdiendo el problema no es morir, el problema es morir sin Cristo entonces de la misma manera que Jesús le dijo a los discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura ellos fueron y cumplieron el mandato que Jesús le había ordenado y por ese mandato tú recibiste el Evangelio por ese mandato yo recibí el Evangelio ahora que nosotros vivimos en este tiempo ahora nos toca a nosotros llevar la palabra ya la palabra llegó a ti ahora es necesario que tú salgas y sueltes la palabra no te quede en tu confort no te quede en ese ambiente donde Satanás quiere mantenerte tú tienes demasiado que dar tú tienes dones y una esencia especial que Dios te dio a ti así que permite que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y no que ese propósito se quede durmiendo porque ahora vamos a explicar esto en la parábola de los talentos dice brevemente que Dios le dio cinco talentos a uno de ellos y ese lo multiplicó por cinco más a otro le dio dos talentos y ese lo multiplicó y consiguió dos más fueron cuatro pero a otro conforme a su capacidad le dio uno y ese no fue capaz de trabajar y conseguir otro talento y qué pasó le fue quitado entonces tú estás dotado de talento tú tienes dones que Dios te ha dado entonces desarrolla los dones trabaja en el reino que cuando tú llegues ante la presencia de tu Señor Él puede decirte buen siervo y fiel entre los pocos me fuiste fiel entre muchos te pondré entonces vamos a trabajar vamos a trabajar unidos pero comienzas a trabajar comienza a lanzar la semilla comienza a trabajar para el reino no te quedes en tu propio confort a Satanás le conviene que tú no desarrolles lo que tú tienes a Satanás le conviene que tú te quieres quieto en tu propio confort a Satanás le conviene que tú no crezcas espiritualmente no estás recibiendo muchos ataques de Satanás comienza a meterte con Dios comienza a intimar con Dios para que tú veas cómo comienzan los ataques del enemigo en tu vida porque inmediatamente tú comienzas a meterte en intimidad con Dios van a comenzar los ataques porque al reino de la tiniebla no le interesa que tú comiences a crecer cuando tú comienzas a crecer comienzas entonces cuando tú comienzas a intimidar con Dios comienzan entonces Dios a mostrarte revelaciones comienzas a escuchar comienzas a ver y eso es algo que al reino de la tiniebla no le gusta ¿por qué? porque sus planes son revelados porque tú representas peligro al reino de la tiniebla porque sus planes pueden venirse abajo por tu intersección por tu conocer los planes que te son revelados desde el cielo por último comencemos a hacer lo que Jesús nos ha mandado comencemos a predicar la palabra no te dejes engañar de Satanás y que comienzas a meterte duda en tu corazón de que tú no tienes mucho conocimiento tú no sabes lo que tú lo que tú vas a decir es posible que que la gente se ríe de ti que te hagan preguntas que tú no sepas contestar simplemente di que Cristo es su salvador que Cristo vino y murió en la cruz por ello como también murió por ti inmediatamente comiences a hablar el Espíritu Santo va a comenzar a poner palabras en tu corazón y tú va a comenzar a decir cosas que tú mismo te vas a sorprender simplemente no permita que Satanás te meta duda en tu corazón de que tú no puedes tú no necesitas ser el gran ministro para tú salir a ministrar la palabra de Dios ve y dile al mundo que Cristo viene que Cristo quiere salvarle Dios te bendiga mucho Dios te guarde y Gracias.